Ellos también están confinados. El conjunto escultorio de la Hermandad de la Pasión del Señor nos saldrá a procesionar. Ayer terminó la cuaresma, pero continúan en cuarentena. El interior de esta hermandad luce con este silencio espiritual en un viernes santo atípico. El conjunto de las procesiones nunca se ha suspendido como en esta ocasión. Un día normal a estas horas hubiese sido un momento de afluencia de gente. Sería un día lleno de tránsito y preparación para la celebración del santo entierro. Estaríamos trasegando entre la sede de la Hermandad y la Catedral con mil encomiendas o cuestiones pendientes. Prueba de ello es la tranquilidad de los armarios. Toda la vestimenta judía y romana continúa tal y como se dejó. A falta de no poder salir, han buscado otras alternativas. Son los modernos medios audiovisuales. La verdad es que una gran acogida de público en función de las conexiones registradas. Y es que nadie sale a la calle. Impresiona ver las calles de Pamplona y de cualquier ciudad desiertas. Esa es la verdad. La mejor armadura frente al virus es quedarse en casa. En esta Semana Santa, sumergida en el coronavirus, los capirotes y las túnicas pasan de ser de tela a ser de plástico.